Vale Fáil Let's try Let's try From the highway Gotta ride to the dogs in our brain In our brain Há'l de muto recon Netándole a un choc' que no tengo El lidero poco me merejo She's a daughter I was on her shenanigans Far away from the truth No vas a enseñar el HUD Am a huerto en Beirut Estoy hecho un basilisco por el devil's dust En dos días se cierran a mi hermano al borde del bypass No respiro y me siento en Ibiru El 2009 escuchabas Lintoc hablar de syrup Trae de TrueDZero, especie viva porque tiene un bypass Histórias al voltant de un camping gas Si he quitado el asunto me vuelvo al lecho Talo por hecho, tan cargadito que me fiebre el pecho Ni con amuletos bendecidos por santos André de esto, desamarrad el barco y mandadme al infierno Bajad ya al infierno por tercera Pero ya no fían córneas con más hielo que en Vostok Miradas frías cuando fui consciente de la historia y su cronografía Entendí que dejar un legado solo era utopía Treballo a l'obra cada sama des que m'aguanten les cames Per pagar-me grabaciones de Nutram Entrec els guants mossegan-me les puntes M'ajudo de les jungles per escalar les llepes de les dunes Cuento los días que me quedan con los dedos No puedo manejar la nave con esos ojitos Con el pulso trémulo y el razonamiento que me invita al delito Más me falta voluntad para pedir auxilio Provincialmente le pido de los dedos Gracias.